No hay que dejar que los nervios te coman, no hay que cambiar el plan, hay que estar enfocados, pero vivo los días normal, yo creo que hasta ese día antes de salir del escenario de la Arena México me van a entrar los nervios, pero una vez que salgan todo va a fluir como siempre. ¿Cuál es la ventaja de los Stuka, sobre todo las demás duplas que va a haber este próximo viernes? ¿Cuál sería la que ustedes consideren? Pues que yo siento que en mis otras alternativas había veces que me tocaba con muchedores muy experimentados y que ellos querían que, como ya tenía yo, que me había enfrentado en alguna ocasión con ellos, ya sea en contra o sea en pareja, siempre existe como que la rivalidad, no el que está, a ver, vamos a ver de qué estás hecho siendo el padrino. Muchas veces no se enfocan como que tanto en ayudar a su hijado, entonces en esta parte él es mi hijo y tengo que ayudarme y tengo que a lo mejor trabajar el doble para poder posicionarme en lugares estelares. Yo siento que esa es la gran diferencia en que un padrino hay veces que quiere picarte para que saques la crasta y que saques tu pinche coraje y muchas de las veces no lo logra, entonces pues aquí hay que llevarlo hasta donde yo pueda y con su ayuda pues vamos a hacer, yo pienso que esa es la diferencia. ¿Y en ese sentido tienen alguna pareja en la mira? ¿Alguien a quien les gustaría enfrentar este rose del torneo de alternativa? Místico. Sí, claro que sí, ya lo hemos platicado y Místico pues está en la lista porque quedamos a un manada de ganar la copa de dinastías y bueno, vamos a tratar de ahora sí ganarlo. Pues tuca hijo de tuca, sabemos que ya son la pareja, ya están hechos, están sentados en casa de nosotros, pero si hubiera habido un cambio y a usted le hubiera tocado a otro luchador como padrino y a ti otro luchador que fuera tu padrino, ¿cómo hubiese sido esta reacción? ¿Cómo hubiera reaccionado en casa y pues obviamente como luchador? Bueno, pues yo le daría los consejos de cómo se comporta si hubiera sido su padrino, por decir, último guerrero, yo le decía, mira, él me ha dado una vez una alternativa y se comporta de esta manera, tienes que unirte con él o tienes que irte hacia un lado, ¿no? Porque muchas veces, lo que lo comento, hay veces hay padrinos que les dicen, órale, 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 entonces ahí es cuando baja uno al rendimiento, ¿no? Yo creo que, como dice mi padre, nos tratamos como luchadores aquí en la Arena México, entonces siento que sería igual. A lo mejor hay una ventaja ahora que estamos juntos mi padre y yo, porque me conoce toda la vida, ¿no? Ha sido mi profesor principal en mi corta carrera, pero somos luchadores, ¿no? Al final de cuentas, arriba del ring, no somos padre e hijo, somos luchadores y así tiene que ser. ¿Cuándo hubiera dolido que no hubiera estado juntos? No, yo creo que hubiera sido interesante tener a otro padrino, este, como él dice, como mi papá dice, ¿no? Que corra, que vuele solo el hijo, el niño. Y creo que hubiera sido emocionante igual, pero creo que las dos me hubieran gustado de la misma forma. Si hubiera sido otro padrino, si me hubiera tardado con mi padre, igual.